Buenas a todos, hoy os explico un sencillo método con el que podéis reducir la temperatura de vuestro PC cuando es demasiado elevada, sobre todo a la hora de jugar a videojuegos o realizar tareas exigentes. Para hacer la prueba voy a abrir el programa CoreTEM, del cual tengo un vídeo que os dejaré en la descripción, aunque este programa no es necesario, simplemente lo abro para tener una referencia de la temperatura del procesador. Si os fijáis aquí, me dice que el procesador está consumiendo sobre los 20 vatios de potencia y su temperatura es de unos 52 grados, que en parte es porque en este momento tengo abiertos varios programas como el editor de vídeo o el grabador de pantalla. Aunque ahora voy a abrir además por ejemplo el videojuego Valdur Gate 3 a ver qué es lo que ocurre. Como veis ha subido tanto la potencia que ahora indica unos 30 vatios como la temperatura que ha aumentado hasta los 70 grados, algo que no me hace mucha gracia, ya que el calentamiento del procesador es más alto de lo que me gustaría, por lo que voy a hacer un pequeño ajuste en Windows con el que voy a bajar bastante la temperatura, pero sin que apenas afecte al rendimiento del PC ni del videojuego. Para ello en el buscador de Windows abajo a la izquierda, escribimos editar plan de energía y nos saldrá esta opción que veis aquí. La abrimos y en esta ventana hacemos clic donde dice cambiar la configuración avanzada de energía. Así se nos abre esta ventanita más pequeña y tenemos que buscar en ella la opción que dice administrar energía del procesador. La desplegamos y nos fijamos en esta opción que dice estado máximo del procesador, que por defecto suele estar al 100%. Así que lo que voy a hacer es indicar que solo quiero que el procesador use como máximo un 99% de su potencia. Lo cambio manualmente al 99 y le doy aplicar para que se guarde el nuevo ajuste. Fijaros que ocurre, ahora el Core 10 me indica que el procesador solo está consumiendo unos 20 vatios de energía otra vez y además ahora la temperatura ha bajado a los 62 grados, lo que está bastante mejor. Por lo que con este pequeño cambio he logrado que el procesador se sobrecaliente menos, algo que también puede ayudar a alargar su vida útil e incluso nos ayudará a reducir el gasto eléctrico de nuestro PC al estar consumiendo menos vatios. Voy a poner de nuevo la energía máxima del procesador al 100% para que veáis como en ese caso vuelve a subir el consumo a 30 vatios y la temperatura regresa a los 70 grados. Y si nuevamente vuelvo a poner el límite en el 99% consigo una vez más que tanto el consumo como la temperatura sea bastante más baja. Supongo que os preguntaréis si esto no afecta en algo al rendimiento del PC y la verdad es que al tratarse solo del 1% ni notaremos la diferencia y de hecho yo en mi caso siempre lo dejo configurado así. Por lo que teniendo en cuenta que a cambio vamos a evitar que nuestro procesador se sobrecaliente de forma excesiva es algo que merece la pena si sobre todo nos preocupa alargar su vida útil. Aunque de todos modos siempre que queráis podéis volver a cambiar el estado máximo del procesador al 100% ya que es algo que se hace así de rápido sin que tan siquiera sea necesario reiniciar el PC. Por supuesto cada uno puede hacer sus propias pruebas y ver que le va mejor ya que en este vídeo simplemente explico cómo se puede ajustar el consumo máximo del procesador pero ya cada usuario debería mirar qué configuración desea y se adapta mejor a su PC. Hasta aquí el vídeo espero que la información os haya sido útil si es así podéis darle a like o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros.